Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Efesios 4.14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de doctrina, por estrategia, gema de hombre, que para engañar emplean astucias, las artimañas del error. El ser humano está diseñado por su naturaleza para poder aprender. Y en el afán de aprender vamos conociendo, recogiendo información en diferentes personas. Y ahora la tecnología, las películas, la radio también nos terminan retroalimentando. Pero imagine por un momento que tiene pensado construir una casa de tres niveles y los cimientos, bases que tienen que soportar esos tres niveles. Usted va a poner las zapatas correctas, las columnas correctas, del tamaño y cantidad de hierro para que sostenga los pisos que tiene pensados hacer, incluso hasta un poco más. Pero si a mitad del camino, porque usted escucha que es más barato ponerle menos hierro y las columnas podrían ser más pequeñas, el problema es que cuando existan factores externos, es probable que su casa no se sostenga con la misma facilidad y que termine cayendo. Exactamente igual nos pasa a nosotros cuando aprendemos de todo, pero menos de la palabra de Dios. Dios es ese hierro, esas columnas correctas para tener nuestros valores y nuestros principios bien sólidos basados en lo que dice la Escritura. Y usted verá que la construcción de su casa será muy fuerte y sólida y aunque vengan factores externos que pueden afectar, nunca la dañarán porque sus bases las puso con esos principios cristianos. Hoy hay personas que pareciera que van sin rumbo, sin propósito y cuando escuchan una versión más bonita de la felicidad, terminan adoptando ideas, ideologías que al poco tiempo se vuelven a sentir vacías y pobres, sin darse cuenta, caen en ciclos que lo terminan justificando que es para mejorar y siguen buscando gurús que les ayuden a mantener su ánimo hasta arriba, sin darse cuenta que nada externo va a ser duradero, mientras que la palabra de Dios entra de adentro y llega para quedarse terminando moldeando nuestro carácter, nuestra visión y nuestra forma de pensar, para bien de las personas que nos rodean, pero también para nosotros mismos. Recuerde lo que dijo Jesús. Y respondió Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que volvara a vivir eterna. Hoy es el mejor tiempo para que nosotros nos podamos sumergir en su palabra, para tener fe y saber que con él siempre vamos a estar mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos mantengamos fuertes en tu palabra en esta época de crisis para que podamos salir adelante, Señor Jesús. Que no seamos como esos niños que van cambiando su forma de pensar porque todavía no están bien definidos, Padre. Que estemos bien definidos y que tengamos esa fe que sos tú el único que nos va a sacar adelante de estas crisis. Te damos gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.